Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, esta tarde han tenido actividad los bomberos de San Antonio, salieron alrededor de las 2 de la tarde con el móvil 19 y 5 bomberos, porque les habían informado acerca de un incendio vehicular en el kilómetro 62 de la ruta provincial número 2. Bueno, alrededor de las 3 y media de la tarde regresaron al cuartel con la siguiente novedad, dando cuenta que al llegar a esa zona había una camioneta Chevrolet S10, color negro, la cual sufrió un desperfecto mecánico en el sector del motor y esto provocó una densa columna de humo. No así fuego, por lo que se procedió a revisar la camioneta para ver en qué situación estaba, se tomó los datos a los ocupantes y repito, cerca de las 3 y media de la tarde regresaron, al cuartel allí en San Antonio. Fueron convocados por esto que era el principio del incendio, pero por suerte no fue más que lo que te acabo de mencionar.